Escuelas de Chiapas que regresaron a clases de manera presencial el pasado 30 de agosto decidieron regresar a la modalidad a distancia luego de detectar entre su alumnado contagios por la pandemia por el COVID-19. En sus redes sociales o por medio de mensajes de WhatsApp, directivos y docentes han comunicado a padres y madres de familia el retorno a casa y les han señalado una fecha para regresar principalmente de escuelas privadas. El Hampton School, mediante una carta fechada el 4 de septiembre, comunicó un caso positivo en su nivel secundaria y por ello suspendieron la actividad presencial del 6 al 19 de septiembre, lapso que será a distancia y el 20 comenzará en el formato híbrido. También en secundaria, en el Colegio La Paz, el 3 de septiembre les informaron a padres y madres de familia que había un caso positivo. Para evitar contagios masivos retornaron a clases virtuales del 6 al 17 de septiembre. En el Colegio Rosenbluth emitieron una carta el 4 de septiembre donde mandan a clases en línea por dos semanas y después retomarán las labores de forma híbrida ante el contagio de una alumna de preparatoria. En el preescolar del Colegio Paulo Freire, detectaron un caso y de igual forma retomaron la actividad a distancia del 7 al 19 de septiembre y presencial a partir del 20. En escuelas públicas en el municipio de Arriaga, en la escuela preparatoria Jorge H. Betuel, detectaron casos positivos y pidieron no asistir a citas presenciales. De igual forma, en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de Tuxtla, reportaron un caso positivo y por lo mismo las clases presenciales debían suspenderse. En el Jardín de Niñas y Niños, Jorge Sabines Gutiérrez, ubicado en Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, luego de una evaluación de la primera semana reportaron cuatro alumnos con la sintomatología propia del COVID-19 como tos, gripe y enfermedades estomacales. Por esa razón, el cuerpo académico, mediante un mensaje de WhatsApp, solicitó a padres y madres de familia que valoren la decisión de la asistencia de sus hijas e hijos. Con información de Samuel Revueltas e Imágenes de Christopher Canter, Alerta Chiapas.